Partieron. Seabor por fuera en la delantera. Segunda Bonita Berry por los palos, la que va acortando distancia. Bonita Berry pasa al primer lugar, segundo queda por fuera Seabor, tercera por el centro Andrew, la que pasa al segundo, tercero Seabor, cuarto a Scott King. Quinta por los palos queda Pulmary girando la curva. En el sexto lugar, de buen humor, séptimo Sol de Toscana. Trano a la tierra derecha. Bonita Berry la delantera con tres cuerpos, segundo a Andrew, tercero Seabor, cuarto a Scott King. Quinta a Pulmary por los palos, sexto Sol de Toscana. Ya pasaron los 400, última de buen humor. Bonita Berry, medio cuerpo, a corta distancia Andrew, por fuera Seabor. Tres casiguales, Andrew por el centro, primer lugar, segundo Seabor, el que a corta distancia, últimos 200. Seabor pasa al primer lugar, segunda Andrew, a la ventaja por el lado interior, tercera Bonita Berry, cuarto a Scott King. Siguen los dos en una línea, no se sacan ventajas, por el lado interior Andrew, por fuera Seabor. Siguen los dos ejemplares en una línea, este llega entre ambos en el tercer lugar. Queda Bonita Berry, cuarto a Pulmary, quinto a Scott King, sexto Sol de Toscana, séptima de buen humor. Quinta competencia de la jornada, y es estrecha la llegada. Andrew, número 4 en el mandil, a 12.70, adentro y por fuera, Seabor del Doña Sofía, a 5 pesos. Hay definición, foto finish para esta, la quinta que reesperamos el orden oficial. Quinta carrera, primero, el 5, Seabor, segundo, el 4, Andrew, tercero, el 2, Bonita Berry, cuarto, el 1, Pulmary, quinto, el 3, a Scott King. Ganada por media cabeza. Tercero a tres cuerpos y medio. El cuarto, un cuerpo, el tiempo, cincuenta y siete segundos y ochenta y seis antéximas. Partieron. Seabor por fuera en la delantera. Segunda, Bonita Berry por los palos, la que va acortando distancia. Bonita Berry pasa al primer lugar, segundo queda por fuera Seabor, tercera por el centro, Andrew, la que pasa al segundo, tercero Seabor, cuarto a Scott King. Quinta por los palos, tercero, queda Pulmary girando la curva. En el sexto lugar, de buen humor, séptimo, Sol de Toscana. Trano a tierra derecha. Bonita Berry la delantera, con tres cuerpos, segunda, Andrew, tercero Seabor. Cuarto, a Scott King. Quinta, Pulmary por los palos, sexto, Sol de Toscana. Ya pasaron los cuatrocientos, última, de buen humor. Bonita Berry, medio cuerpo, a corta distancia, Andrew. Por fuera, Seabor. Tres casi iguales, Andrew por el centro, primer lugar, segundo, Seabor, el que ha cortado distancia, últimos doscientos. Seabor pasa al primer lugar, segunda, Andrew, a la ventaja por el lado interior, tercera, Bonita Berry, cuarto, a Scott King. Siguen los dos en una línea, no se sacan ventajas, por el lado interior, Andrew, por fuera, Seabor. Siguen los dos ejemplares, en una línea, Tres llega entre ambos, en el tercer lugar. Queda Bonita Berry, cuarta, Pulmary, quinto, a Scott King, sexto, Sol de Toscana, séptima, de buen humor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!